Un gris ¿Cómo que me salí de eso? Tienes que estar... Ok, estamos listos? ¿Estamos listos? Chicos y señores, Nurlan y chicas de todas las edades Se puede decir malas palabras aquí Claro que ya es, pero Tú me entiendes con flow, moderadamente con flow Rap a tu madre, hijo de perra Si tú quieres Te pueden decir Alright, let me do Fla, 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 fla Dale aquí a música, ya nos tenemos bien Ready mi gente Esto es Que lo que tu dice podcast No te olvides darle like y comentar Crispín, que nos tienes Oh yes, oh yes Ya lo sabes, a mi se me olvidó el intro Damas y caballeros Niños y niñas Yo comienzo el damas y caballeros Y tú dices el niño y niña Si no se lo saben ustedes, yo no voy a hacer nada Damas y caballeros Niños y niñas Bienvenidos al podcast más fuerte de todos Que lo que tú dices Podcast ¡Aplausos! Sí, sí, sí ¡Vamos aquí a DJ Boop! ¡Booop! No sé cómo me dejaré involucrar en esto Porque nadie te invito para acá hoy This is work space I'm supposed to be here Y tú llegaste Y tú llegaste Y tú llegaste Lo día que nosotros hacemos videos Te metimos en medio ¡Ya! Ya lo sabes, así llegó Porque tú Yo sé que está el worst Pero tú sabes que nosotros grabamos los Saturdays Ah, es que hoy es Saturdays Se me va la guagua Se me va la guagua El camión y el tren Bueno, mi gente No teníamos vaina para podcast O íbamos a hacer reacciones Pero como juntos aquí Lo involucramos en un podcast Y yo me fui Nosotros los días Estaba yo en el trabajo ¿Verdad? Ok Y tú sabes que tal Y trabaja conmigo ahora Ajá ¿Verdad? Entonces Estamos hablando de los juegos Que uno jugaba Cuando el chamaquito El Santo Domingo Ok ¿De dónde estuvieras yo en Santo Domingo? De la capital Entre la capital y la vega ¿De dónde en la capital? En Sancho Sama En Sancho Sama Yo y tú somos del barrio Puerto Rico Los Minas Flolo Minas ¿Vesino mío? Sí Nosotros íbamos para Los Sama A cada rato Aunque nos daban una carrera Nos daban una carrera Pero tú sabes Uno iba Entonces Yo quiero saber Los juegos que ustedes se acuerdan Juegos así en la calle ¿Sabes? Como La Vitilla El Matao El Más Duro de Todito A mí se me olvidó el nombre Mano Caliente Pero bájale Porque deja que no hable No porque Yo no quiero nomás Que me digan los juegos Díganme una anécdota De los juegos Si te acuerdas No Una anécdota Oh no Yo iba a hablar en el condio chino No puedo hablar de ese Hablar de ese también No Chequea Chequea Estabamos jugando El Cuando tú le brincas Por encima a la gente El Cero Mata Cero Cero Mata Cero Diablo Qué maldito juego Cero Mata Cero Pero tú sabes que Cero Mata Cero Había Cero Mata Cero Uno Cero Mata Cero Dos Y siempre se le agregaba Una vainita Después tú le tienes Que tomar nalgada Entonces Exacto La nalgada La nalgada ¿Con la pata o con la mano? No Con la mano Pero la que estaba En Cero Mata Cero Me gustaba Guay Ay mamá Ay mamá Tú supiste Yo preferí Perder ese Cero Mata Cero Para pasarte ¿Qué no? O te pasaste Era para pasarme con gusto No se va a aprovechar ¿Cuántos años tú tenías Cuando eso? Yo tenía I think nine I think nine Tú tenías nueve Yo tenía siete años Cuando eso Es que ella era enfermito Diablo Yo creo que siempre He sido medio enfermito Atento coro No Lo que pasa es que La cultura de nosotros Yo creo que We're a little bit more Acelerados Aceleraditos Y uno quiere Más el dominicano Hablo por el dominicano Y uno quiere Como experimentar rápido Uno es más Más vinito No sabe la cosa ¿Sabe a quién Yo le echo la culpa? ¿A quién? A los tíos Tú eres un maldito tío Del diablo I'm not gonna lie A los tíos A los tíos se pasan Te voy a explicar por qué Porque los tíos Primeramente son los habladores Número uno del mundo Yo tenía siete novias Cuando yo tenía De tu edad Mamá huevo Yo tengo seis años ¿Cómo tú tenías siete novias? Hablador ¿Cómo? Que entonces Que te meten eso en la cabeza Que tú estás supuesto Tener siete novias A esa edad Cuando en realidad Ese tipo quizá no vio a linda Hasta los veintipico de años No puedo llamar Tener siete ahora Es que lo sé Porque en verdad Tú ves el tío tuyo Y los tígeres son feos Con cojones Con cojones Difícil de ver Un saludo Porque gracias a Dios Uno salió a la mamá de uno Claro que yes Le salió el flow bacano Sin denigrar a los tíos Pero de esos raros Hay un déficit Hay un déficit De belleza Pero entonces Le meten una presión A los chamaquitos De que tú tienes que Oh no Que tú tienes que tener novia Ahí la novia Entonces En su cero mata cero Tú supiste La suma a los plazos Que la muchacha lo siente aquí ¿Qué? Es así pero Y se queda negro Entonces Al negro hay que pasarle por arriba Tú sabes que El cero mata cero Hay uno de la luña gato ¿Tú supiste? ¿Cómo así la luña gato? Cuando tú vas a brincar En vez de brincar Y poner las manos planas Tú tienes que meterlo ¡Bam! Arruñar ¡Bam! Supiste Había ese Había cuando Que tú dejabas Como el cartón Arriba de la espalda Que tú agarabas Los botes chinas Los botes chinas Cuando tú lo aplatabas Los botes chinas Los botes chinas Y los botes chinas Y tú iba a mover Y tú tienes que brincar Y mirarte Sin que se caiga el jugobón Porque si se cayó Supiste No porque estos juegos También Necesitaban Algún cierto nivel De acrobacia Se dice You needed to be skilled To play these games Ah pero ustedes jugaban Cero mata cero Advanced Claro que ya En nivel uno Era nada más brincar En nivel dos Era brincar Mientras tú dabas una patada Yo te brincaba Pero tenía que dar Tuna patada Una nalga Con la pierna Con la pierna En el primero Yo no te podía topar Pero en el segundo Tengo que darte No he toparte Había que ser karateka Y acróbata Para jugar Cero mata cero Es un bobo Ok Cero mata cero ¿Tú te acuerdas De uno que tú jugabas? No voy a decir Oh I can't say I don't have to mention El encondido chino Ustedes se recuerdan El encondido chino ¿En qué consistía El encondido chino? A ver si jugábamos Bueno El encondido chino Tú sabes que los chinos Son ninjas Se desaparecían Pero cuando tú desaparecías Tenías que desaparecerte Con la que es Flow Y Mangation Con la que es No porque el problema Es que tú no te desaparecías Con la que era Te voy a explicar Cómo era que se jugaba El encondido chino En verdad El encondido chino Era Flow chivato Atento a coro Las mujeres se encondían primero Exacto Y si tú la encontrabas Si tú la encontrabas Tú le he hecho un dacán O se iban juntos El encondido chino A que lo encontraran A ese couple Exacto Es el jugador chino Que yo jugaba Tú te ibas con una tipa Te encontrías Y si te encontraban Dicían Wey encontré a negro Fue con fulana Bueno a mí me encontraron En el encondido chino Pero no fue una persona Que estaba jugando No lie No lie No lie La que la encontró Fue la mamá De la chamaquita El diablo Yo creo que más nunca volvió a jugar el encondido chino Yo, 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 yo Yo soy de la 10 años El, este comenzó a jugar el encondido americano Chach Deportando gente Oh man, that's hilarious That's hilarious Yeah, porque después Mongo Se ponía Mongo Tú sabes cuál jueguito a mí Eh, dos jueguitos que siempre me gustaban a mí Eh, manos calientes Flow Manos calientes Eso ya son juegos como de los varones De los varones Eso singa a su madre Quitándose la samurai Donde este samurai Sazo en la mano Es su azaroso Y todo esto con samurai Y tú el mundo No, no, no ¿A quién fue que le dieron con un 4x4? A vaina Pero ustedes son masoquistas No, es que ahora se pasaba No Eh, eh Al que vivía la esquina Con el que tú te fijabas Que tenía los 500 hermanos ¿Cómo se llamaba? Elvi, Elvi, Elvi Elvi, a Elvi Saludos pa' Elvi Saludos pa' Elvi Si está vivo, si está vivo A Elvi es que le dieron Lo abusan Yo, mani Yo, no, pero tigre ¿Sabes qué? Todo barrio tiene su zambimba Todo barrio tiene su zambimba Sí, sí, sí Él era Él era Oye, mani Agarrá una madera de esa De la 4x4 Por el 12 Esa de la larga Tú sabes Tú con tu mano ahí atrás Fuu De que Sin mirar Bro, eso es un abuso Eso es parte del juego allá Eso es parte del juego Nosotros éramos abusadores Hasta que tengo una caja ¿Se murió? No, eso es parte del juego Él revive Él revive Él revive Él el munguito de Mario Oye, mani ¿Cómo está pasando? Mira Y yo Agarrá de chamaquito yo Y cuando estaba ahí Man Pero que checa lo que sucedía Checa Porque Tú sabes que hay gente Que no tiene la habilidad De adivinar O la habilidad De No, ese juego Él no servía Él no tiene que jugar ese juego Es culpa de él Porque nosotros le decíamos Él no juegue Exacto Nosotros le decíamos Él no juegue Porque no sabía Él quería jugar Él quería jugar Y ahora Por decirle vaina Nosotros le decíamos No juegue Que tú no sabes jugar Tú no vas a adivinarlo No vas a hacerlo Él se quedaba ahí por ahora Y han agarrado Ese palo en madera, mani Y han dado un swing De esos flows Sammy Sosa Así Yo te extrañaré No me puedo quedar Con la tabla en la mano ¿Tú supiste? El bajo Y la tabla en el piso El tabla en el piso Entonces, ¿quién fue? Manito, le han dado Como tres tablazos Y el chamaquito está llorando Y entonces No me digas Pero que El bobo de Él no quiere salir No, no, no Él se quería salir Él se quería salir Pero él estaba jugando Con tigres Que decíamos No Hasta que tú no adivines Tú no te puedes ir Ustedes lo que querían Era dando Estaban dando tablazos Como yo era younger Él era como De la edad de negro Y este tigre No me adivina ni a mí Otro juego que a mí me gustaba A mí me encantaba Este juego La olla La olla La olla Beautiful game Tu sabes que yo llegué A jugar poquito La olla No, porque tú ¿Cuándo viniste para acá? Yo Cuando yo nací y nací Yo nací y nací Yo nací aquí Yo me mudé Para allá Fue como a los ¿Qué me voy a decir? Como nueve No, ese flow de esos juegos No, yo llegué a jugar A jugar todos esos juegos Pero muy poco Porque ya la sociedad Estaba You know Los niños estaban jugando Con computadores Que los Gameboys Que los Gameplay Ya era un chigma Para arriba ¿Cuándo? ¿Qué año era eso? 2007 Sí, como 2005 Nosotros estamos en el 2003 Nosotros estamos en el 2003 Oye, yo me recuerdo Que nosotros hicimos Una olla grandísima Pero una señora Oye La olla cubre El tamaño de la que tenemos No, no, no Nosotros La calle Esa misma olla Esa misma El tamaño de la olla Que tenemos nosotros Aquí en la FACAS Esa misma olla Hemos cubierto una olla Que cubre de lado a lado La calle De lado a lado a calle Y tú supiste Se armó el corredero Chequéate No, déjame Déjame contigo Una anécdota mía Chequéate Hay este tigre Que yo y él Siempre peleábamos Siempre Por nada Por mi parte Golbe, golbe Ese yo me llamaba Entonces me olvidó Saludos para ese también Pues si está viendo el podcast Está uno ahí Y se queda en la olla O sea, es que en la olla Si tú te quedas solo Tienes que salir así A correr Y él agarra Y topa El más chiquito Porque sabe que él Le puede caer El más chiquito Esto es para el más chiquito Y le quedemos más huevo Lo esperé al frente de la olla Así Venga Con here Con here Ando cruzó Y dice así Aquí Por ahí De maldad Para que lo sintiera Para que lo sintiera Toció Oye, lo que vamos a hacer Yo creo que yo me quedaba Nosotros dijimos Nosotros no le vamos a dar A todos Es a un solo Que le vamos a dar Vamos a agarrar uno solo Diablo Qué abusadores No, 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 no Pero el plan fue No es tan solo dale Es asegurarse Que él quede en el piso Para poder seguir dándole A mí no me estaba Y qué abuso Pero ustedes querían Más toda la gente Ustedes han sido Borderline delincuentes De chamaquitos No, chequéate Chequéate Te voy a explicar Borderline delincuentes De chamaquitos Porque es que yo no Te voy a explicar La manera de nosotros jugar Nosotros hablamos Muchísima miel Entre el grupito Nosotros No, que esto era un sucio No, que si yo qué Pero en coro En chencha Sí Pero una chencha pesada Entonces los juegos Que son así como El matado La olla Cosas así que tenemos Que darte pecos Esos son más pesados todavía Y nosotros nos mataban Entre los otros Pero eso sí Todo con amor Pero eso sí Que viniera otro chamaquito De otra calle Diga, para la mierda Oh, no Había un chamaquito No, había un chamaquito De la calle La calle E O la calle I La 3 La I, qué sé yo La 3 o la I Chamaquito que siempre ha bajado Diga, quería ponerse el fresco Nosotros más decíamos Óyeme Hermano, no vengas para Oye, vamos a decir que tú Y yo se ponemos en calle Tú y yo podemos estar peleados Que yo te quiero matar Nos unimos cuando baja el otro Que si el otro baja Te pone el frego contigo Yo le digo Oye, eres un mamacuado Pero yo te voy a hacer Retrompa a ti ahora mismo Así mismo Sí Chacho, mira Tú creas mentira Era obligado Era obligado Otro juego más La vitilla Tú sabes que yo Ese fue un jueguito Que yo fallé Y no jugué mucho Oh, I got you I still played a here Juego una anécdota Que negro Yo creo que negro Que sabe Espérate Que esta silla está como Estábamos ahí Jugando vitilla El fútbol Es de lo de nosotros Pero fútbol El cantante El cantante El rapper Sí Ok Para mi casa White Pero un señor Palo Y brincando Te dio una rodilla Pero tú cogiste fuerza Para irte brincando No, cogí para allá Pero no, era un fruto De mi casa Yo estaba jugando Yo me llevo Y un palo de coja ¿Tú sabes que es un palo de coja? Es una anécdota de vitilla Bueno Tú no jugaste vitilla En el summer Yo he jugado vitilla Pero que yo siento que Para el amor Para el amor que yo le tengo a la pelota Yo pienso que No jugaste el nivel de vitilla No jugué el nivel de vitilla Que estaba supuesto jugando Sí, la vitilla Yo jugué vitilla Yo jugué vitilla Flow, mané Que vamos a curarnos Pero di que Oye, yo jugué vitilla De verdad Dí que matar Con la vaina Que tú Nosotros juntábamos La dos tapas de galones Tú sabes porque No, sí Habían dos tipos de vitillas Están las que tú cogías Las dos tapas de galones La que era la tapa mala Y metí un cable Y estaba la buena Así fue que comenzaron A jugar vitilla Sí, después salieron las buenas Que ya venían Cuando salieron las buenas Yo estaba ese domingo Este noche Yo no estaba Exacto Yo estaba ese domingo La mala A mí me mandan Pasando domingo Por ser bueno Tú sabes cuál jueguito era bueno El de El de la lata La plaquita La plaquita La plaquita A mí hay que verme La plaquita La plaquita Duro, duro, duro Duro, duro Duro That's my joint La plaquita Debe ser el final ¿Sabes lo que me gustaba Me jocó a mí? Real Tengo un juego Que no creo que ninguno No se va a recordar Dale Jung ¡Ese mismo era! Yo, Jung era fuerte Jung era fuerte Yo creo que por eso Nosotros estábamos saludables Hasta que encontramos la juca Ya lo sabes Porque nosotros Corríamos mucho Baina flow de porte Siempre flow de porte Ahora Ey, esos juegos de Jung Se ponían difíciles Loco Cuando eran cuatro tigres Jogando Cuatro tubos Que hay que cruzar Pero chequeate Tú te recuerdas Que uno siempre hacía la vaina La zeta Para que nadie cruzaba El de adelante Se metía por la línea del medio Cubría atrás Entonces uno cerraba a un lado Y uno cerraba al lado Tú sabes que ahí no pasaba nadie Defense Defense Defense, right Tepa Ahora, ¿sabes cuál juego Era durísimo yo? Robárselo mango Eso no es un juego Eso es robar Eso es vida real Esto es robar Eso es vida real Esto es robar Negra, no hable de esto Eso era un juego 100 pilas de carreras Porque estás robando mango En la gruta Que uno lo hacía loco En la cotorra Que el robar mango No es tanto en el mango Que uno se comía No, no diga robar Espérate, no diga robar Alquilar Pogía unos prestados Y le sembraba la semilla Y esperaba que la mata creciera Los mangos salían de nuevo Exacto Pero no ese mismo Que tú te comiste Era otro narazo Oye, me llevo Boom Había una mate mango en la esquina Y tú Pau, o sea Antes de todo eso Lo que me quilla Eso no es mango Porque los mangos Se le dañaban en la mata Exacto Tú me entiendes Había una mate mango Pero nosotros Tú vas a decir una cosa Ese día nosotros Nos pasamos un ching Porque tumbamos Pila de mango verde Pila de mango verde Pero fue porque Manito no había Nada que hacer yo Estaban aburridos Estamos aburridos Había una mate mango Le gastamos los mango Los maduros Nos los llevamos Y los verdes Los tumbamos también Dejamos la mata pelada Entonces No, chequean Chequean Pero nosotros Organizados Teníamos un saco Abajo Había un tigre abajo Que recolectaba ¿No es verdad? Borderline delincuentes I'm telling you Había un tigre abajo Que recolectaba ¿No es verdad? Uno que estaba en la mira Fufufu Y habían dos arriba Tumbando y tirando para abajo Estamos ahí Organización Claro que yes Manega Nos llevamos el primer saco Vamos en el segundo Y el que estaba echando Dice Wow ¿Cómo es que se llamaba El tigre? El del carro El tigre en la esquina Güey Viene monadito en el carro No, no, no Mentira 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 Él estaba dentro de la casa Él estaba dentro de la casa El dueño de la mata El dueño de la mata Estaba dentro de la casa Pero el carro No estaba ahí Son otros pensamos Que él Exacto Lo prestó Cuando ese tigre salió Manega De arriba de la mata Oye Nosotros encaramamos en la casa En el techo Y del techo De donde encaramamos en la mata La mata está en el patio Exacto Pero manita Nosotros nos tiramos De la mata Derechito para el piso Ya tú puedes saber Y acogerse Esa adrenalina durísima Te daba durísimo Oye Nosotros no fuimos No corrimos para la casa Nosotros corrimos para otro barrio Para otro barrio Para perderos Nosotros nos metimos por un callejón Y él para la calle otra Pero chequeate Él sabe por donde nosotros vamos Porque él le di ahí Primero que nosotros Exacto Es que ñame Manito Nosotros hicimos así Fue Doblamos aquí Y después nos metimos Por este lado Que hay un callejón Y él en el callejón Así En la puerta Que el callejón Así No, no Él estaba de aquel lado Del callejón A la salida del callejón En el mismo barrio Nosotros Él vio por donde nosotros Doblamos Y él ni nos siguió Él sabía Para nosotros volvíamos Porque él sabía Que Pero nosotros salimos La fruta Nosotros no entramos Por la fruta No No entramos por el callejón Nosotros entramos así Para volver Para entrar para la casa Para entrarle por allá Oh, oh Si nosotros Nos mandamos Nos mandamos para la fruta Y la fruta dieron para atrás Y el problema fue Que él sabía Que tú eras sobrino de Arely Yo soy sobrino de Arely Este sobrino de Loli El otro el hijo de Loli Estaban todos presos Y él sabía Para donde era que íbamos Estaban todos presos Pero qué tiempo Tiempo Tú quizás estás pensando Que el tigre vivo lejos De la casa de nosotros En el mismo bloque En el mismo bloque En la esquina Él es un abusador Que salió a buscar Lo debo yo lo espero Yo me siento A comer un mango Alante de mi casa Y lo espero A que vaya Y nosotros nos metemos Por el callejón Pero andamos volados Por ese callejón Oye Cuando nosotros salimos A ese callejón Que vamos a ese carro El tipo tiene un cable Eso de Lo de La electricidad ¿Cómo es? Un 420 El 220 Un 220 doblado Si te agarra con esa electricidad ¿A diri fue qué le dio? ¿A diri fue qué le dio? A diri le tiró Porque a diri estaba antes A diri corrió Y eso cara al Amazonán A diri le tiró Y diri como que hizo Y se devolvió Cuando él se devolvió Todo el mundo Yo Marito Tuvimos que dar la vuelta Por el play Y venir por la San Vicente Para que no nos caiga atrás Cuando llegamos a la casa Pero ya todo el mundo sabía Ya las penas estaban ahí Ya Ya Nosotros corrimos Y nos dijeron una pena Pero es que Esperate Esperate ¿Sabes cuál es el problema De todo esto? ¿Tú te recuerdas El primer saco de mango? Si Todo el mundo comió mango En esa casa Todo el mundo comió mango Pero nosotros lo dieron No porque ya los mangos están ahí Y los Qué pendejos Ya los mangos están ahí Vamos a seguir Este juego a mí me gustaba mucho Mucho me gustaba este juego Bola Al ron Al ron Al ron Y el que Y el que me venía Con un samurái Aquí que no No me juega No Imposible ¿Tú supiste Cocaína? No El pisaba el ron Y se llevaba Cuatro bolas Y el metió cuatro Y tú Y tú Faltan cuatro Y te gusta Me faltan bolas Yo hago coca de una vez Me faltan bolas Yo hago coca de una vez Y yo hago coca de una vez Oye Levanta 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 Come here Let me see No que no Que había tigres No Entonces que lo que me guillaba Que había tigres que bajaban Con los Con los billiguer Lleno Eso es lo que a mí me gustaba Paquitársela toda No Exacto Cinco pesos son cuatro bolas Y un bon Exacto El bon Yo lo bon Y había un par de bonas Yo manega bellísimo Yo So manega Bajaba un tigre siempre Con un billiguer No que quiero jugar Que quiero jugar Y nosotros teníamos un ron Pero el ron de nosotros Era Esto es flow Tú supiste trampa Ladrones Porque eran estadios Todo el mundo Tiene su estadio Borderline Delinquents Porque si nosotros Ibanos por otra calle a jugar Nosotros no sabemos Con ellos tienen su ron Exacto También También Es estadio Es home court advantage Que forma más fina De verdad En el barrio En la calle Nosotros no habían tres Había uno que era ancho Uno que era super fino Que era difícil De ganar Pero nosotros jugábamos Ahí cada rato Ya tenés la costumbre Si la bola mía está en la pared Yo sabía que tenías que Contarme así ¿Tú supiste? Había sido la comodidad Punto de acá El ron de nosotros Tenía como un incline Que bajaba por un lado ¿Tú supiste? Entonces Los tigrejes que llaman Entonces el tigre no se llevaba Pero que también son estúpidos ¿Cómo tú no te llevas Después de dos o tres juegos? Entonces Y se ve rodando la vuelta Pero que no Que entonces Para comenzar Entonces la bola se queda Pero tú le topas Y salió del ron Así Exacto Entonces tú sabes Con tigrejes Vámonos Vámonos a 15 La primera vuelta Porque era para matar Porque ya tú sabías Era para matarte De una vez Vámonos a 15 That's how being hustled No Entonces no Entonces que Si me respondían rápido No pero si tú quieres Hacemos unos 30 Porque dime Ya que estamos aquí Vamos a jugar de bien Vamos a jugar bien Yo manito Yo Y yo Y yo le he tumbado Medio willeager a este tigre Pero rápido Medio willeager Si iban a rápido Porque si tú Si tú vas a jugar Con tu billeager Tú no sabías jugar Ya tú no sabías jugar Porque tú No No Mentira 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 Dependiendo En qué condición Está el billeager Si estaba bien Debaratado Si estaba bien Es que el pana juega De verdad Si estaba bien Debaratado Yo te respetaba Yo jugaba Esa vaina Religiously Los pana que juegan De verdad No te van con el billeager No Ellos van con el bolsillo Ellos van con el bote chiquito No Ellos van con el bote chiquito Con el de los chubis Con el de los chubis Si El de los chubis Los chiquiticos Y yo Él yo dice Voy a jugar a esta Esta es la que voy a jugar Si perdí Perdí esta Y me agargué Esa gente Que jugaban así Como antes Ahora tienen que ser Muy buen gamblers Tienen ustedes Un leme Tienen un leme Dice Esto es lo que me agargué Y si no gano No me agargué Si nosotros ganamos De la línea Para el ron No vale Como así De la línea Oh ya 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 No puedes tirar el ron Porque si tú le tiras ron Y sacas De la línea Se saca rápido Claro De la línea Para el ron No vale Tira cerca Tú sabes Tú tirabas Como con Para que te hubiera Yo siempre tiraba Para que lea Alante el ron Ahora yo era duro Ahí yo te voy a decir una cosa En eso yo era duro Tú me dices Negro que caiga ahí Yo Y tú veas que bailaba Y te bailaba En el medio En el medio Y yo te lo pida Que loco Wow Que esos juegos De la línea Mano Cuando la gente No De la raya Yo he quitado Oh no Ahí yo no era tan dura Ahí yo no era tan dura Y esa gente Estaban ahí Y yo le digo ¿Cuánto fue que tú pusiste? Cinco Voy cinco A que te tumbo No, no Si yo te mato Esas cinco son mía ¿Tienes que bailaba en el ron? No, no Porque yo voy con la que están en el ron Yo voy con la que están en el ron No era ambicioso Y me dice No, que tú ves Quitado Pongo la bola mía ahí Y la de por allá Está quitado Y ahí es Tengo una Y más La voy a coger ahora Cinco Y después veo otro El que le hacía así Y lo quitaba también Tú sabes que yo nunca Me decía Loco contigo no puedo jugar Oh Tú sabes que yo nunca Quitaba el ron Tú sabes que yo nunca Estaba mal en eso No, no Yo la dejaba Yo la dejaba Y él sabía cuánto él tenía Exacto Tú eras un jugador ¿Qué? Promedio ¿Qué tú te consideras? Un jugador Yo voy a decir promedio Yo voy a decir promedio Pero yo siento que yo Yo siempre tiraba con análisis Con quién yo estoy jugando Cuál es el estilo del juego Tú me entiendes Porque había La estrategia Tigre como Damián Yo nunca me le tiraba Dica al frente en el ron Yo me le tiraba lejísimo Claro Tú sabes que te vas a violar durísimo Exacto ¿Y sabías que además te podías quitar? Te quito Pero sé que algo sucedía Yo enteraba Yo tiraba Yo además decía Yo quito del ron Si dependiendo Quién está cerca del ron Porque había tigres Que cuando le metían a ese ron Limpiaban Ojo Espérate De mí me saca la mía ahora No, sí Hay unos tigres Que querían jugarte Con caja de bola de camión Con la de No se juega aquí Con esa vaina Tú puedes jugar con un bomba Ladronazo Esa caja de bola Y esa vaina Que rompían la bola La mayoría de las veces Pero esa bola Todas las otras salían así No, mi amor No me hagas eso Ahora te voy a decir una cosa ¿Sabes que con nosotros Nosotros nos dimos gusto? Con la pistola de De bolita De bolita No, no, no Primero eran pistolas de mito Ustedes no llegaron A tener sus pistolas de mito Sí Pero que esas pistolas de mito Nosotros usábamos Nada más Los mitos que venían Y se llevan en 20 segundos Y volvo Una traía que Cinco, cinco No, cinco, seis Cinco vanitos de seis Sí, el paquete traía cinco Exacto Está bueno tú de memoria Pero ese es mi Pero primero por ahí Fue que se empezó Y después fue que Se le dio la pistola de bolita Cuando ya no podía Comprar su pistola de bolita No, no, no Nosotros comenzamos a jugar De verdad ¿Quién fue que tenía una? Que tenía el cartuchito Ese de aire Que daba maduro No, eso era Había algo La de allá Tú sabes que no venían con eso Era un sprint adentro Y un peine que tú Pero que no Nosotros la desalvábamos Y el sprint lo jalábamos Loquity Le daba más presión Para darle más presión Para que hubiera maduro Oye Porque nosotros hacíamos guerra Nosotros hacíamos guerra Y hacíamos guerra Yo era muchacho Yo siempre mandado En Santo Domingo Yo, yo hacía mandado Para todo lado A todo el mundo Buscándote lo tuyo Muchachos Hoseando Eso se llama Hosea Cuando yo llegué A tener esos 50 Para comprar a la chiquita La 9 Tú supiste Gris con negro Era gris con negro Venía gris con negro Tú supiste Verdad que sí La mangue Los tigres míos Tienen la grandota La que era The eagle joint Que decía eagle al lado Pero una señora Y había uno Que tenía una usi Y era Y esa tirada de a cuatro Pero eso era otro nivel ya Porque la usi era Exacto Y yo mierda Entonces Lo que hacíamos nosotros Es que cogíamos los tigres De la calle nosotros Y íbamos pa' la otra calle A berriar No A berriar A berriar Sin decirle a nadie Si veíamos un chamaquito Los tigres que siempre Están jugando vitillas Contra nosotros Y yo Blah, blah, blah Oh A ver Y yo Quedan por ahí 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 Y nos envalábamos Boom Pa' la calle nosotros Entonces yo venía Con el culo de ellos Quedan por ahí Que no iban a agarrar Dique mangado Pero que nosotros Comprábamos peines de más Para darle durísimo En la moto Nosotros teníamos gente En la esquina En la esquina Era En San Domingo En San Domingo La casa They walked right into it La galería Es la galería Que tiene una galería En la ante Eso es como su pregalería Que no tiene fensa Que está abierta Pero tiene un murito Un murito delante Nosotros teníamos Los chiquitos ahí En el muro Cuando ellos mangaban Que todo el mundo cruzó ¿Qué? ¿Ven la suerte? Loco Salí Ellos estaban en el medio De la calle Y estaban así Y eso era un juego Chulo Chulo Cuando uno era chamaquito ¿Por qué se perdió eso? ¿Por qué usted cree Que se ha perdido Yo te voy a explicar Espera, Dante Yo te voy a decir ¿Por qué? A par de chamaquitos Le sacaban los ojos Sí, porque no usaban lente Nosotros éramos No, hay que estar preparados Y duro que dan esa bolita Te dejaban la roncha ¿Qué marido? ¿Te recuerdan el mismo callejón Que nos dio en la carrera? A mí A Robert ¿Fue a Jinjo? Yo creo que a Jinjo Ya no haya Muy poco ¿La de la de ¿La de la de La de la de ¿La de la de Oh no Here's the league La de la de Vienen automáticas Pero la de La que tú dijiste La que tienen el tanquecito Esa todavía viene automática Pero que ya no hay Yo no creo que venden Ya así Ellos aparecen Porque Les tiran aquí los comentarios No Mentira Mentira Es porque en San Domingo Pueden atracar uno Con esa misma No Que la que venden aquí Son de metal Son de metal Tienen un peso Parecen una pistola de verdad Que tú la llevas para allá Son atracos Por eso que no la venden aquí Ese metal Y cuando te pegan ese metal Es frío Por eso que no la venden aquí ya Nada más tú oyes Ya Me atracan Me cogieron Es un juego que yo tengo mucho Que no Que no Que me atraquen El atraco Después que me mudé para acá No me han atracado Bueno Mira como son las cosas del mundo A mí me atracan Al frente de la puerta aquí Los atracos están en todos lados Donde pinga Oye te voy a decir algo Otro juego Que nosotros jugábamos también ¿Sabes lo La fundita de helado? Los helados que hacen en la casa Con las funditas Homichas Que nosotros comprábamos Los tutis Nosotros comprábamos El paquete de la fundita Y lo que decían Que lo llenábamos de agua Y ponían los cubetas en toda la esquina Para darse fugetas Eso 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 Que era un balón de agua Fue The same shit Que we did with the guns Used to go around the black Tú estabas vestido Limpio Que si yo No me importa ¿Cuánto varía el paquete? ¿Cuánto varía el paquete? Cinco pesos Quince pesos Ustedes lo hacían bien Porque nosotros cogíamos Era la fundita de agua Cuando estaban a peso En ese entonces Todavía estaban a peso No la fundita de agua duele ¿Quién? Ese plático duele Ese plático Es maduro que el diablo Pero tú le doy un fundazo de agua A uno Y se quedó igual No Hablando de Tú lo que tenías que hacer Era Doblarla Fuf Y como los cachú We used to do it in high school Como la vaina de cachú Tú lo doblas Y cuando tú lo tiras Explota Entonces Hablando de esas Clases de funda Yo estoy en quinto grado En alto mayor del rey Ya yo no estoy en la capital Estoy en el campo Soy muchacho Mucho más tranquilo En el campo Obviamente O te tranquilizó el campo No, no, no Porque en el campo Yo no conocía a mucha gente Ni nada Lo cogí suave Suavitél de acá ¿Tú me entiendes? Y Hay un chamaquito Como te dije A mí siempre me he tenido Problemas en las rodillas Me duelen mis rodillas Este día ¿Verdad? Me duelen mis rodillas Yo nunca he peleado Iba a llover ese día ¿Verdad? Cuando tú te rompo un hueso Yo nunca me rompo Ese hueso Tú sabes O tú tienes algo Zafado Va a llover Tú lo sientes Eso el dominicano Dile a ver Habladuría del diablo Nunca se ha pasado Me ha pasado Es la temperatura Oye Oye El chamaquito Beff Loco No me de ahí Me duele la rodilla Tú lo quiero Más hueva Está bien Dime lo que tú quieras Loco Pero no me de Bueno Yo tengo un tuti Frisado Bueno Delincuencia Que se han salvado Par de veces De par de bobo Bueno Beff Tres veces Ya van Loco Si me da de nuevo Loco Wow Normal En calma Beff Y se va ¿Tú sabes con qué fue Que yo le di Blah? ¿Con el tuti? Entre el medio De la espalda Buf El tuti se desfrizó Pero así Tú sabes con los tutis Como tú los majas Que están como Slushy Slushy Así mismo Yo cojo mi tuti Y fue Con más gusto Me lo dio ese tuti Y él lo va a poner A la profesora Y le dice Tú sabes En grito Porque ese tuti Le dio duro Y lleno En la espalda Y la profesora Llama a mami Mami viene Y yo tengo mi cara De que yo no estoy en gente Aburrido Pero yo no estaba en gente Loco A mi entra Y me dice ¿Qué pasó? A este mami Nunca le preguntaba ¿Qué pasó? A mí me preguntó Porque ella me vio Como que Él no comenzó Esta pelea Si él Porque Si yo comencé la pelea Y yo sé que yo estoy en problema Yo estoy en miedo Claro Yo no estaba en gente Entonces te decía No te dejé dar No Mami no decía eso Mami a nosotros Mi abuela sí Pero mami no Me dice ¿Qué pasó? Me duele la rodilla Me dio cuatro veces En la tercera le dije Que si me daba de nuevo Un fuetazo Y le di el fuetazo Ella me dijo Está bien Claro Me suspendieron por tres días El diablo En Santo Amigo Son súper dotados Con esa vaina De suspender a la gente De suspender a eso Y a él no le hicieron nada Está bien Yo volví para atrás Para mi clase Yo tenía Three days later Yo tenía mi clase Yo tenía mi clase Yo tenía mi clase Yo tenía mi nota aquí Y el chabarquito con la nota aquí Yo le digo Por eso Usted me suspendió a mí Y él no lo suspendió Pero está ready No se preocupe Que yo me voy de aquí Mami me voy a mandar Me voy ya Arranqué Yo me voy No se preocupe Usted no va a joder conmigo más Yo me voy Tuviste que hacer lo tuyo Me imagino yo Antes de irte No yo no voy a ir con ese muchacho Porque yo no tenía nada Con ese muchacho No había problema Y quiere que le dé más Después de ser tutitazo Le doy no uno Veinte tutitazo Le doy yo más Él no vuelve a joder conmigo En verdad Después de ser tutazo Tú sabes un juego que No tengo una anécdota Pero un juego bacanísimo El que se jugaba en los ríos Planca ¿Palanca? No Pancá 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 Sí pero ese es otro juego Que también había que tener Un tipo de destreza Y La respiración Nadar Nadar El cuerpo para dar la vuelta Y dar la patada Sí Y tenía que tener también Cuidado de no dar un tipo En la acción Porque los machos Tenía que tener una licencia de CPR Porque se casi mataba a uno Para darle boca a boca Loco Eso es un juego peligroso Si hermano Si no era ahogado Era de un fuetazo que te daban Que había que sacarte de ahí Esa vena salaba Y yo mismo Yo me recuerdo Que Holly y Kelman Ellos daban Ellos daban Pero la daban como Consecutiva Yo no tiraba Había como que arreglase Ellos recalcaban Yo Yo Holly y Kelman Le daban Eran automáticos Eran automáticos Parecían karate Ellos Ellos eran Del campo Metidos Para allá Que ellos volvían En los ríos Entonces ellos saben Que lo que Con esa vaina La gente que siempre está en la costa, que vive en la costa, Vaina Flow Playa, Vaina Flow Río. Tú sabes que son pejes y te nadan y te hacen unos juegos en el agua de madre. Yo bajé de nuevo a San Domingo, después que tengo mi licencia, de Lifeguard y vainita, Flow Flow. Y tú sabes, nos tiramos y tratamos de jugarnos. Yo, vamos. Eso yo lo hacía en la piscina. Vamos, Gano. No digas eso. Espérate. Yo lo decía. Oye, me han agarrado en ese río. Me agarró Negro y me agarró John. Me agarran, manito. Yo no bebía agua porque el tío es grande. Porque tenía la boca cerrada. Él ya no da para eso. Este tipo está viejo. Era un juego peligroso. Chequete el flow. Chequete el flow. Están jugando el topado. Yo hago un doggy paddle triculeado ahí en ese tiempo, ¿verdad? Un doggy paddle. Y este azaroso me dice, ponte a jugar. Yo dije, no. Te involucró. Yo ni sé cómo yo llegué a la piedra. O sea, que el río está aquí, la comienza aquí y después se pone junto para la piedra. Yo ni sé ni cómo yo llegué a la piedra. Yo estoy en mi piedra parado, normal. Y dije, mierda, llegué a la piedra. Estoy duro. Hay un fallo. Estoy duro. No, porque yo estaba practicando para llegarle los flow de los tigres. Yo soy el más chiquito. Estás educándote, educándote. Antes de José y negro, yo era el más chiquito. Era José negro. Yo, después Jin, yo, tú y así sucesivamente. Yo y esa gente. ¿Verdad? Yo estoy aquí con los tigres en la piedra. Los otros chamaquitos son peces de chamaquitos. Esa gente nada más. Que se desenvuelve. Está ready. Mierda, llega la piedra. Estoy ready. Una patada por la pala. Dije, que vaya a nadar. Este azaroso. De maldad. Tres tanques de agua. Pero le solté el miedo. No, ya. Ya hay tú más chiquita. Cuando yo oí, yo dije, pero, oh. Este es el miedo, ¿verdad? Vamos arriba. A ver, ¿quién es que va? Yo no le tope a nadie. Porque yo no sabía nada de nada. Yo no le tenía miedo ya. Pero ahí fue que yo aprendí a mi edad. Porque estos tigres usan el piso como que, muchachos, se te hunden aquí y bufitan allá. Juan, ¿y yo qué fue? Otra vaina también, que no es un juego, pero era algo también de la niñe y que uno hacía cuando niño, que uno le metía los vasos plásticos a la bicicleta abajo. Oh. Para que sonara como un motor. Yeah, yeah, yeah. Esas son cosas que uno no revite. Uno no revive eso más nunca. Y gatando goma. Y gatando goma. No, porque eso es, ¿tú crees? Claro. Que sí, se ponían los vasos que estaban negros con la goma nada más. Y esa... Y frenando con los pies también. Gatando goma también. No, tú sabes cuál es un jueguito durísimo. ¿Cuál es ese? Cuando tú le das... They call it wall ball here. ¿Cómo se llamaba Santo Domingo? Gay. ¿Qué era lo que es manotazo? Manotazo es... Con la mano. Yeah. Gay. Yo no sé qué por lo que decían. Yeah, I don't know por qué se llamaban gay. No es gay. Es gay. Gay, like gay. Gay, G-A-Y. No, no es gay. Es game. No, es gay. Mucha gente... Yo tuve esta conversación hace como un par de años con alguien. Bueno, yo sé que no es gay. Es gay. Es gay. Es gay. Yo te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que el dominicano no sabe hablar. En los minas, en la calle Moja, se llamaba gay. Se llamaba gay. Óyeme, y no... No, la blanca, César, que son duras por dentro. Sí. Las que venían, dicen que marcaban como si fueran de pelota. Ajá. Jesús, magnífico. Tú sabes, mané, que si tú te vas a pensar en la pelota... Espérate. Y lo wind up. No, tienes que explicar la cosa. El juego, el juego. El único que no jugaba pelota ahí era este. Después toditos jugábamos pelotas. Exacto. Que tenían un brazo... Tú supiste. Y ahí, ahí. Y ahí, ahí, sin fallo. Porque tú sabes que la calle de San Domingo no es como esa que está ahí, que esas son dos calles. Claro, no, son más estrechas. Es de ahí, ahí. Son como una... Sería una vía de esas. Yo estoy jugando, tú sabes que es pifiar, si tú pifeas, tienes que correr para la pelota de ese gay. Yo pifeo, loco. Y estoy corriendo. A mí agarra Robert esa bola. Y tira esa puta, y nada más me pasa por aquí. No me dio nada. No. No me dio. Yo nada más hice... Oye... ¿Dónde yo? Y me ropa la cabeza. No. Sí, no, porque también eso era fao, eso era fao. Sí, me daba así. Ese es lo único que yo corro. Pero antes uno corría pila, que bicicleta, que el gym, que el mismo game. De todo, de todo. De todo, antes se... Antes se jugaba de todo. Todo se jugaba. ¿Qué juego? ¿Qué más juego había? Tazo. Tazo. Tazo, wow. Tazo. Tazo, yo creo que ya tengo un par de tazos por ahí. Tazo, yo creo que ya tengo un par de tazos por ahí. Tazo, yo creo que ya tengo un par de tazos por ahí. Yo, duro, 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 duro. Yo te iba a decir ahorita, yo ordeno Vitilla online. De una compañía, shout out to Vitilla, porque se llaman así. Que salieron en ESPN y de todo. Jugando Vitilla. Tazo de Vitilla. los tazos de Pokémon no cuando comenzaron a dickear malos Pokémon que eso era disparate que los tazos tú los tenías que desbaratar para el malo los circle ones los circle ones que tú los jugabas que habían de Pokémon del Unitoon de la bolseta que uno compraba papitas pero tú suspiste que las papitas de 5 y las de 10 no lo traían eran las de 15 y las de 25 y salía tu premiado si habían dos tazos en una funda la de 15 nunca salían dos la de 25 traía dos o uno o uno solo que cambiaba el Pokémon que lo evolucionaba sí, sí, sí el holográfico n*** what the f*** eso fue una gang cada vez tengo 5 men down n*** es 25 horas 25 dame ese de los profongos dame ese fandango o la bandana o la bandana que yo no comía en el recreo hoy y mañana para poder comprar la de 15 la de 15 una maldita dame lambiéndole tú sabes que el amor más grande eso juego y mami dándonos dinero y nosotros lambiéndole por las venas porque mami tampoco mami era otra mami dame 15 que 15 del diablo que yo no estoy haciendo arroz es por el tazo es por el tazo usted no va a dar un tazo con el arroz un cucharazo lo que yo te puedo dar yo que tuviera que los tickets abrían la papita hermanito pero dame una dame una ven que pero tú con los cuartos clavados de bolsillo tú tienes 10 ahí más te falta mañana para completar los 15 porque con 5 no lo hacían ¿verdad? eso era tiempo bueno con 5 no lo hacían ¿verdad? no con nada porque antes las cosas eran chipas las cosas eran súper baratas eso ganaba un tuti y una papita esa de 2 o 3 y ya resolviste no una masita una masita o los ñugaperos entraba tú ñugado para atrás para la clase o tú sabes cuál juego el jugo pop un juguito pop ay mi madre no como que se llamaba agua tindanga lo que era eso ya lo sabes llamámalo que el diablo agua con color como que si era sabor a naranja ellos cogían una ponchera le entraba una naranja y la sacaban ya está ready el jugo ponlo en la caja ha 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 you know you know the grenade the grenade tricks from here that's what I'm the whore against that shit that shit reminds me of White Claw that's what that shit reminds me of White Claw no 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 me no me no me no me no me no me shout out to all my White Claw drinkers out there a veces yo soy me meto en mi white people y a mi me gusta bajar mi White Claw tú me te dices que el White Claw sabe mejor que no 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 sabe mejor que nada porque eso no sabía nada pero que ves pero sabía algo no sabe mejor que nada pero sabe exacto y tú no bebes te metes una vaina de esas no sabe mejor que nada pero sabe ¿sabes cuál juego era duro? era muy duro cuando tú yo no me sé el nombre cuando tú agarraba la tapa de de botella y la ponía el fufú el fufú pero tú sabes que el fufú normal no corta porque eso fuimos nosotros que lo inventamos en la capital pero el fufú era con botones no era un fufú que lo hacían en Santo Domingo hay un juguete que es un fufú que pita sí no pero eso es bien elaborado papi que son dos tapas dos tapas y los doyitos hacen el sonido por la brisa ready mierda que el fufú había que tener tiempo para hacer eso pero oye pero nosotros no jugábamos así nosotros no le llegamos a ese flow diablo mire esta tapa está dura una tapa de Fanta te acuerdas la tapa vamos a ver si ustedes son viejos de verdad la tapa de Fanta que lo de arriba lo anaranjado y la orilla blanca mi hermano y tú la tratabas de amajar para que no se le quiste ni un ching de pintura loco la amajabas por el lado de atrás y después la afila como que tú estás dando mantequilla afilada afilando y si tú hacías los hoyos mal tú subiste que eso no funciona no tú tienes que hacerlo perfecto con estilo botón cuando tú hacías ¿tú sabes todas esas jacas que uno se dio? y cuando se rompía ese hilo que ojalá que tú no estés en apretar o que venga para traer esa vuelta que cuando se rompía ese hilo y te hacía así mi hermano lo que más mequillaban eran los tigres que no tenían dinero para ir a comprar hilo nylon y lo que hacían era con los sacos con los sacos y los sacos y los de coser y los de coser por eso es que yo los fufús originalmente los fufús que yo hacía y más rápido eran con botones tú agarraba un botón grande de un saco de una vaina y le metí un hilo y tú hacías un fufús rápido en tu casa tú tenías que buscar y con una botella maja la vaina le voy a traer otro con un martillo no con un peñón con un peñón siempre el hoyo hacer el hoyo bien con dos clavos ya le voy a traer otro flow que uno hacía también con uno de chamaquito el trompo trompo ey trompo muy duro el trompo tú ves la gente lo americano aquí hay un tigre en tiktok que juega trompo el tipo de duro aquí existe eso sí hay un tigre que duro en tiktok con el trompo duro pero no juegan trompo como nosotros no como nosotros porque nosotros hacíamos los trompos tú ibas a una mata de guayaba porque tú subiste que la guayaba no se raja exacto y los chamaquitos que lo que encontraban era una porque no había mata de guayaba lo que encontraban era la vaina de la mecedora los palos de la mecedora tú sabes que ellas están en el flow ellos lo que hacían que cortaban comenzaban a dar filo a darle la forma le ponían un clavo le clavaban un clavo para adentro y lo mochaban con una lima y hacíamos el trompo y nosotros jugábamos al trompo aguantaba gol pero los trompos tú pones el trompo tuyo ahí porque perdió y le dan trompado se queda como así se queda tú ponías el trompo tuyo en el medio yo amarraba el mío y le tiraba la intención mía es de tirarle al tuyo pero que el mío le dé al tuyo antes de caer exacto barrajate al tuyo pero el problema era que eso se determinaba cuando uno tiraba los trompos el trompo que primero se apague exacto el primero que se apagó se queda quédate en el medio el primero que falle que no le topó ni a tu trompo ni nada te reemplaza o fallaste el relevo eso es lo que nosotros decíamos el relevo o tú fallaste que ponga el tuyo ahora que te toca lo que mequilla los tipos que tenían el clavo pero no era un clavo normal eran los clavos de pared no los clavos de cemento si eso salvaje esos clavos con nadie que tenían unos trompos de guayaba que ese clavo no le hacían a esa guayaba esa guayaba quedaba igualita cuando él le daba al trompo tuyo tú supiste que si habría guapaf guapaf y que lo que está pasando aquí loco y San Domingo fue otro inventado no mucho muchos juegos inventados y el matado y no hadado el matado allá es uno aquí y un tigre aquí y después todo el mundo que sobra en el medio aguante fuetazo si te dan muy buenos recuerdos ey ey basquetbol con con la vaina de la casa con la vaina de la pared toda la casa que tiene como un vainito arriba tiene como un pedacito el murito y el murito estaba vacío no el murito de aro era el murito pintaba unos dos rayitas así y tiene que dar ahí tiene que darle tiene que darle al murito arriba no puede dar la pared nosotros lo hacíamos así pero con la canata los guacales de leche no ya eso flow ya eso flow más flow avanzado ahí había dinero inversión e inteligencia nosotros hacíamos eso también robase un guacal durísimo cuando se atracaban dos o tres bicicletas que los aros estaban medio flojos uno agarraba ese aro los hoyos que estaban buenos tú 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 atrás de un cartón y lo enganchaban en un pelo de luz y hablamos el martes y el barrio entero jugaba a la NBA todo el mundo eso era antes que había cuartos para reunir y que fue un aro y cuando los colmados se ponían para eso que los colmados agarraban la la los buenas de aceite los buenas de aceite que le ponían un palo y armaban una vena bien que le decían a unos soldadores oye soldame eso aquí así así que hacían una una varilla y después hacían un torneo que daban 5 mil pesos 5 mil pesos para un 3 a 3 se iban todos de cerveza así pero no si porque ellos lo gastaban de una vez porque 5 mil pesos para traer gente que es lo que va a hacer a nada vamos a darnos dame el romo tú sabes que yo creo que he estado usando este micrófono de manera incorrecta hello yeah yo he estado usando este micrófono de manera incorrecta pero no ha sonado más o menos o tú estás bien no yo me oigo pero yo estoy aquí bregando con los volúmenes y coño porque no me oigo como que como creeps me exacto pero está bien me ha gustado este episodio está bueno cuánto tenemos de tiempo tenemos no tenemos 50 minutos una hora perfecto pero bien muy bien muy bien pero ahora me voy a oír ay diablo lománica pero se nota la diferencia pero belleza super sexy me suena ahora tú sabes que eso no pasa a pila a nosotros ya tú sabes que no la quita déjalo ahí pero tú me entiendes es para yo ya que estamos aquí si que más que más uno hacía ya en verdad real pero le hemos dado a mucho hemos revivido mucho que la gente ni se imagina en verdad en verdad lo bacanería una bacanería que uno hacía en Santo Domingo que yo creo que yo traté de hacerlo aquí ahora cuando grande y como que uno como no tiene tiempo no se pone para eso llenar los álbums de portalita si bueno aquí yo creo que lo hacen pero baila flow baseball cards no de fútbol no 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 la mente hablando cuando tú compras un bolseta tú compras un libro chequea la misma flow de los tazos pero flow libro había un libro y ese libro tenía la uno la dos la tres la cuatro la cinco la colección de los tíos y cada número y la viga que eran brillantes así tú sabes que tú colectabas y todas las que te sobraban todas las que te montaban en un bolsillo oh tú tienes esa exacto te voy a dar tres por esa te voy a dar Goku te voy a dar Vegeta pero dame esa que brilla flow no que no que tienes que dame más mi hermano el negocio el negociante el chamaquito tiene nada más tronza aquí cuando está peleando contra él aquí y le falta la página entera yo digo mi hermano yo tengo esa página llena y tengo el doble dame esa portalita que la que me falta para llenar esta página te estoy llenando una página mamaguedo dame la maldita portalita pero es que los chamaquitos antes no querían ver este progresar pero que hoy no chamaquitos no hay de día ahora hasta ahora no te quieren ver progresar eso sigue su madre los mismos tigres que no te dan esa portalita son los mismos que no le dan like a este video y tanquillao yo vas a ir pero oye de ahí salen los negociantes tú supiste tú vuelves no hermanito pero te voy a dar tanta y te decían no pero llénamela la dopa yo tenerla pero mamagüevo tú me estás dando una portalita quítame el libro entero si tú quieres no tú me estás dando una portalita una sola y te voy a dar seis y yo te estoy llenando una página una página eran seis tú no tienes cuatro para comprar era nueve por página nueve por página nueve por página pero en el sobrecito traían cuatro y te estoy llenando una página te he dido sobre de quince pesos y tú sabes que como tú dices eso antes todas las portalitas y todas las vainas las collectibles lo vendían en los colmados lo vendían en todos lados y era el punto nomás en los colmados que era como el punto de tú ir a tú a como decimos ahora a capear tú your collectible y eras tú en el colmado yo lo colmado ellos tenían lo que se llama un Monopoly ¿cómo se llama aquí? un community center claro todo el problema es que el colmado más popular siempre lo vendía rápido claro no tenía tú tenías que tener el colmado que es no sabes cuál fue el problema de mucha gente es entender cuál es el colmado donde tú tienes que comprar tienes que coger el truquito porque checa lo que suceda vamos a decirle a nosotros tú sabes cuando tú ibas a subir para la casa de Robert Johnny no tenía Johnny no tenía Johnny no tenía pero sabes cuando tú llevas un niño para la casa de Robert que tú hacías a esa derecha que tú ibas a comer ruta para San Vicente tú sabes el colmado verde el colmado verde que estaba en Alequina tú vos el mundo cogía para ahí tú sabes para dónde nadie cogía el colmado hasta donde Johnny más para atrás donde Johnny entonces donde Don Juan donde Don Juan el colmado de Don Juan colmadito chiquito exacto pero Don Juan es bueno él le llegaba menos que al Tigre pero que nadie compraba ahí entonces cuando uno bajaba pan de Don Juan que Don Juan conoce a la familia de uno que Don Juan le vendía a mami a Arelia a toda la tía y a nosotros le bregamos a usted Don Juan tiene la portalita de fulano yo no sé que lo que hay ahí ahí están muchachos cuántas quieres tres mira esa caja que está ahí Don Juan denme tres de esas sí saben lo que tenían los colmados y nosotros frío 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 es así los Tigre tienen que saber dónde están la vaina lo que me curaba era cuando llegan los Pokémon que tú armabas I never liked those a mí me gustaba porque yo era súper ahí era que nosotros tenía Pokémon que salió el Pokémon Rubí en el en el en el Game Boy Advance no, no pero yo ya estaba aquí pero en el Game Boy Advance en el Advance o el en el Advance Rubí sí Rubí el que se abría y uno que era así como el 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 que fue el que fue después del color y después el Psychic Slide como el Psychic Slide así mismo ese fue el que vino después del color y después entonces hicieron el que se abría oye ahí tú jugaba eso oye a mí a ver qué mamá en Pokémon entonces entonces yo estoy esta Generation 2 de Pokémon tú sabes que este jugó Generation 1 Pikachu y esa gente cuando le supieron tú subiste ya una vez entonces Pokémon están armando los Pokémon y el primer Pokémon que me sale es Pikachu y dije mierda ya hay que cogerlo todo coroné si cogí el amarillation hay que mangarlo todo y tú supiste papita papita mi tía maicita va a volver una papita que yo no sé como nosotros no tenemos problemas de salud de tantas papitas que comíamos pero no y porquería y la galletica Dino que los refrescos que esto yo tenía un vicio tan grande con Pokémon yo te voy a decir lo que yo hacía yo agarraba dos cables eso de los rojos y blancos se los pegaba atrás donde iban las baterías para que no se muriera la vaina y los pegués porque chequea no había batería doble A pero había batería de la cuadrada la nueve voltios ajá yo le pegaba los cables al Game Boy y un Game Boy amarillo que tenía por nosotros entonces yo agarré esos cables y se los pegaba a la batería para poder prender y poder jugar el día mami se veía más brilloso con esa batería yo no sé yo sé que prendía mami se quillaba con esto yo no ve por poco quemo la casa con eso porque le metí mami se quillaba con esto si hay electricistas yo le he metido no me diga que le pusiste los dos regativos yo le he metido dos cables a un Mayra a un Aule yo le he metido dos cables a un Aule lo único que es el Santo Domingo tú sabes que el Santo Domingo a la casa de concrete no iba a quemar nada se quemó el vaina se quemó el vaina yo tenía un vicio duro mami se quillaba un medio que tú querías conectar un Game Boy a la corriente se podía bueno tú tienes que tener todos los motetes el adaptador la vaina el cable eso hace que la electricidad que necesita le faltaba una planta le faltaba una planta que iba a monitorear la cantidad de electricidad que iba para el Game Boy entonces tú decidiste conectar los cables ¿qué es el diablo? este sabía de plantas todo lo que quería es jugar yo lo que quería jugar le he metido el cable tú sabes la mordida que nosotros le daban esa pila es otra cosa tú sabes que tú mordida y la metía en el freezer en la nevera en el freezer y no y funcionaba este mató un gym así por dos segundos él me decía él me decía sube esta el freezer Frank y este jugando el gym y yo ahí al lado porque yo nunca podía jugar porque este mamá jugaba como lo pasaba nadie y este ahí matando yo creo que estaba con el tigre electricidad en el primer juego y este ahí y cuando lo mata que lo salva lo salva mi hermano cuando el game dice 6 games apagado apagado pasame las otras y yo es que era así porque el asunto de la batería no más duraban suficiente para yo jugar de equilibrio de averiguar no era con un timelapse oye yo chequeé que era un juego que se duraba mucho mami mami hacía esto estas son las baterías de ustedes si me faltan baterías de las mías hay problemas y tú supiste que el negro cogía dos y es hasta que ya ni cuando la sacaba del freezer no la cambiaba por la nueva esa esas dos esas dos se abusaban hasta que no hasta que botaran el líquido exacto y después que se abusaban yo y si había otros tigres que me cruzaban por delante con una batería y yo se la cambiaba y no se daba cuenta por ahí también yo oye pero los controles le quitaba una y ponía una de la mala exacto porque también prende tú me entiendes si uno y una una mala yo lo que hacía yo llegaba a mí se daba cuenta porque ya la de nosotros tenían mordida tú le metieras Rayová y una Duracell no 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 eran de la amarilla Rayová Rayová a mí nomás compraba esa para nosotros pero tú supiste cuáles son las de ellas la Duracell pero oye que yo me dieron la Duracell cuídate que las otras que la tuya tú la usas para el control Rayová es una marca dominicana dominicana yo lo que sé o de hispano américa yo mané yo entraba a los gyms y antes de entrar al gym no verdad yo grababa safe flow por si la moca no no es que yo sabía que si la muerte venía por allá yo estaba seguro donde iba a llegar claro que yes claro que yes manito llegó un punto en todo el mundo preguntaba yo cómo es que tú avanzas tan rápido que no oye que yo no doy para atrás que no boom que si un barrio si un barrio entero nosotros cogíamos la tarjeta al mismo día yo en ese día yo acababa todo negro estaba que él agarraba un pokémon y salvaba si es un pokémon que es difícil agarrar él lo mangaba y salvaba porque él sabía que esas baterías estaban gritando oye entonces yo evolucionaba todo el mundo y todo el mundo no que tú estás haciendo trampa que no y después hubo uno que se me fue a lante y cuando se me fue a lante yo me puse no, no puede ser que se me fue a lante a mí que no que le llegan los datos yo de una vez comencé aquí hay un aquí hay un maco aquí hay un maco qué está pasando aquí qué está pasando aquí oye el vicio mío no había nadie que se comparaba con ese vicio bueno con juego dije así viciado I think like GTA oh I never liked GTA y era como el play By City By City oye cuando yo llegué pero yo siempre yo tuqué y dije sí, sí, sí y dije déjame ver el juego tuyo porque yo sabía que había algo raro y un fallo claro que Jesús supiste él tenía un truco que tenía ton 99 tenía la pokebola 99 los Red Candies de 99 los Evolution de 99 tenía ton 99 y cuando yo hice así que se lo entregué para atrás le dije yo a quien mía hay que respetarme yo soy el fuerte aquí no que yo estoy delante de ti y le dije yo sí yo sé por qué pero que no tú supiste yo me quedé callado yo me quedé callado yo no le dije a nadie por qué él estaba delante de mí que no que después encontramos el cable cuando tú podías pelear con los otros porque sé que lo mío yo era en el juego espérate en el juego cuando tú te conectas de Game Boy a Game Boy regula toda esa vaina lo pones normal no, 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 no tus Pokémon como quieras iban a estar donde iban a estar claro pero tus revivals no son los mismos tus Candy no son los mismos porque son todas las vainas de los que pero que no fue no fue tanto eso que yo le dije cuando yo vi eso me dio como algo adentro de mí me dijo negro taquicardia negro vamos a enseñarle quién es quién fue así mismo hubo un espíritu adentro de mí que dijo negro este Zingasumai no me va a ganar a mí oye oye boom ya lo sabes cuando nosotros agarramos ese cablecito que yo le he dado una tanking oye le maté oye le maté los siete Pokémones oye oye seis no eran siete eran seis oye le maté los seis Pokémones y todito lo mío óyeme óyeme y todito lo mío vivo y todito lo mío vivo llegó la para con la grasa que no la para no la para de verdad de una vez decían no pero que es que Jolito los Gómez un mambo porque le dije yo 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 te voy a decir una cosa yo siempre le he dicho a mí no me gusta agarrar juego y esto lo sabe a mí no me gusta agarrar juego pero es que es lo mismo que pasa con los shows tú no te has dado cuenta cómo te ves los shows si no hay setenta seis seasons no lo quieres ver yo te voy a decir una cosa usted ha ido de Grey's Anatomy claro yo comencé Grey's Anatomy no hace no hace ok son veinte seasons en noviembre antes tú mudaste ajá antes yo en noviembre porque yo vine aquí yo estoy viendo Grey's Anatomy Grey's Anatomy son veinte seasons veinte seasons es una leche de shock o lo que tú dices veinte seasons ¿por dónde tú crees que yo ando ahora mismo? no ya en diecinueve estaba corriendo en los que están saliendo en ABC no 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 él está casi sufrido él está casi sufrido te llama más juego no yo maldito yo por eso mismo que yo no me meto con juego bro que cuando a mí se me cruzan cables de flow tú sabes cuál juguito yo no he borrado del celular y no sé cómo lo solté eh ¿cómo es que se llama? Clash of Clans porque that's a story game si tú coges juegos que sean de historia que son digas un GTA I'll finish them yeah you ah you finish them but you never finish them boom 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 you finish the storyline boom pero después del storyline no 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 es que se queda boom yo no acabo el juego así yo acabo los juegos yo hay que tener un vicio oye yo acabo los juegos 150 150 Pokémon y toda la toda la vaina hecha así yo acabo los juegos no era diga que oh no diga que oh compro un switch y compro el Legend's Arkies vete y cagolo estoy pensando por eso no el jueguito el jueguito que tú me enseñaste Legend's Arkies ese ahora que pusieron GTA y baila así ahí como de adultos lo he estado pensando no lo he estado pensando pero que yo estoy en tu 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 mi carrera ahora mismo tu tu mi carrera y sé que si agarra un juego de esos yo que me voy a atrasar porque no estamos en trabajo el juego mío lo tengo yo aquí mira ese es mi juego favorito yo no he jugado yo tengo mucho que no juego en verdad yo tengo el switch y me puse en venta ahorita fue porque estaba tratando estaba tratando de ver como funcionaba la vaina salió muy duro pero no yo no juego casi y yo tengo un podcast de juego con los amigos míos de games de anime y nosotros siempre hablamos de lo que jugamos en la semana y lo que vimos yo tengo como 3 3 semanas diciéndole yo ni leto power mira como llegamos a la evolución de los juegos comenzamos en la plaquita ya vamos por el switch ya lo sabe donde el PS5 negro tu no estabas rifando en la cuarentena tu sabes como son las cosas tu rifaste 500 malditos PS5 y no te quedaste con uno y no tengo uno y hablo que delincuente más malo borderline delinquents esto para que ustedes vean que él no hacía trampa porque yo jugué en 4 de esos juegos yo jugué en 4 de esos juegos y yo tenía el play aquí estaba aquí el play y yo aquí con él si yo vea que le digo no fue el número que salió fue el mío y me lo llevo yo te voy a decir una cosa yo quería jugar pero que yo ponerme a jugar si yo salgo ganando tu te vas a ver chicle pero hay que mantener la credibilidad la credibilidad la credibilidad pero yo yo había yo había un par de juegos y yo dije coño yo quiero jugar porque yo veía el flow era los mini wheels los mini wheels era el flow los flow era el mini wheels mini wheels claro tú vas a 5 y te llevabas con uno estamos hablando de los mini wheels y todo me gustó que te buscaste tu cuarto claro que ya pero la batería de esa cámara me está diciendo a mí que nosotros no vamos a buscar los cuartos si ella se muere tú supiste entonces de aquí nos vamos dámele al sonido de nosotros al sonido nosotros ahora mismo pero nosotros ni nos presentamos eso no es nada porque yo saben quiénes somos nosotros nosotros presentamos a vos y ustedes hicieron un intento del intro también hicieron un intento hicimos el intro hicimos el intro cuando nos arreglamos ese era el intro viste que nos confundimos al principio ese intro no puede ser tan intenso ese intro no puede ser tan intenso porque el otro intro de nosotros las reacciones tú supiste ese es más intenso ese es más intenso pero mi gente goodbye 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 see ya later si quieren ver a Bon de nuevo aquí en el podcast déjenos en los comentarios saco cotorra vengo a dar un par de podcast con los muchachos para acá voy a traer un par de los otros muchachos hay que traer noli para acá a Alfredo a José están metidos en el medio a José a Soriano hey hey Soriano congratulations una nueva edición a su familia no vamos a decir si se va a dar un hembra pero es nueva edición a su familia no dejen de estar averiguando ustedes son los muchachos suyos mamá ok esto es esto es que lo que tu dice podcast